Exclusive, ngc3.com Expo League 2012, ngc3.com No están aquí con ustedes, estamos aquí con Yo, yo, este es Benji Papi Representando al mejor de los mejores JC, yo What's up, it's one and only Benji Entonces, dígame acerca de tu experiencia Aquí en Expo League, como ha estado todo Gracias al Señor, este, yo veo a Espo League como una puerta que Dios abre para cada uno de los ministerios Para poder seguir evangelizando y llevando la palabra del Señor Y en especial, mi mentalidad y mi visión este año es Llegar a esos jóvenes, porque yo entiendo que se ha abandonado a la juventud En cuanto a lo que es la música y el respaldo espiritualmente Nosotros como líderes que Dios nos ha puesto como cabeza Tenemos que seguir llevando la palabra a los jóvenes Tenemos que decirles que Dios todavía los ama Que ellos todavía pueden seguir siendo felices con las cosas del Señor Dime, ¿hace cuánto ya que tú estás en el Ministerio de la Música? Pues gracias al Señor llevamos ya 11 años 11, 11 años Eso no es todo el mundo que puede hacerlo ¿Y cuánto al Coli ha venido? Al Coli he venido ya como 8 años 8 años, wow Eso es mucha experiencia ahí Y dime, ¿tú tienes un proyecto que ya se lanzó o se va a lanzar pronto? Bueno mira, estamos presentando aquí lo que es de otra forma Eso es bachatoso, para el que le gusta la bachata Y venimos también presentando lo que va a ser Son tres discos, mi gente Está real, de otra forma Y Benji representando al mejor de los mejores Eso va a ser ahora en junio, julio Si Dios lo permite Con muchos jefos, papi, reguetón Al que le gusta lo más urbano, más calle Eso es lo que hay, pero con palabras de Dios, papi Deja que suene el dembow Tú solo escuchas la letra Deja que suene el ritmo Con palabras que penetran Yau, yau Y háblame un poco más acerca del proyecto Real Dime, expándeme un poco más ¿Qué podemos esperar de ese proyecto? Pues mira, Real es un tema Es un disco más personal En base a lo que es una experiencia ¿Cómo te digo? Una experiencia con el Señor Cuando yo estaba haciendo Real Pasé por un proceso Nunca me he apartado, gracias a Dios Cuando yo te hablo de un proceso Sí, porque a la gente tú le dicen un proceso Y dice, ok, se cayó, se apartó No, 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 no Los cristianos pasamos por un proceso Que a veces Dios te quiere llevar a un nivel Y te pasas por un proceso Donde demanda más de ti Dice la palabra del Señor Que al que Él le da, le pide Yo entendí que Dios estaba pidiendo más de mí Y hubo un proceso donde yo dije Señor, yo no veo tu mano, no te siento ¿Sabes? Yo quiero verte en esta prueba Y ahí es donde Dios me dice No hay imposible para Dios No hay nada que Él no pueda hacer Y mi gente, créame Que no hay nada que Dios no pueda hacer Todo es posible en Cristo Ahí se lo dice Benji Ok Expoli 2012 NGC3.com Pero mi esposa, danos cariño Pasan la vida juntos y tenemos niños Vaya cariña por ti, hago lo que sea Más dejenla buena como también es la fea Nada más de pelea Pues tú eres mi rey Que si vas a decir que sí Y ahora sea Busquemos los anillos Busquemos los testigos Porque quiero contraer matrimonio contigo 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 Contigo